¡Suscríbete al canal! Habla de las cartas que forman parte del juego de monstruos, que aparecen en la serie de Yu-Gi-Oh! Pero obvio, no daré una introducción de esto porque no solo conocemos el juego desde hace tiempo, es más, ¡lo vivimos! Así que mire al grano ahora. Estas cartas no aparecerían sino hasta el manga de Yu-Gi-Oh! GX, algunos pertenecientes dentro del mazo de Jaden. Mientras, conozcamos los distintos tipos de héroes utilizados en el juego de Hero. Son valientes criaturas, monstruosas, heroicas, aladas y guerreras, con armadura o cualquier otra cosa que los caracterice. Utilizadas en el manga y pueden dividirse en los siguientes arquetipos. Elemental Hero Son del tipo guerrero, los famosos héroes vistos en el anime de Yu-Gi-Oh! GX, los más conocidos. Tienen temática de superhéroes de cómic y del anime, y están basados en elementos naturales en el manga. Destiny Hero Lo contrario de los Elemental Hero Son Dark Warriors y monstruosos. Estas tarjetas representan a los antihéroes y varias referencias a la cultura británica dentro de las tarjetas. Evil Hero Son los que tienen cierta similitud con varios superhéroes, villanos demoníacos y antihéroes. Son del tipo oscuro, obviamente. Vision Hero Monstruos con una apariencia seria y lo que más los caracteriza es el hecho de usar casco y darles una apariencia más robótica a estos. Algunos de los arquetipos ya mencionados dan referencia, o más bien, están basados en héroes norteamericanos, aunque se presume que los Masked Hero están basados en los Kamen Rider. Esto por la similitud que hay con algunos de los diseños en las cartas, y porque sus nombres Masked significa Kamen en japonés, siendo así los Kamen Riders versión Yu-Gi-Oh! Entre estos héroes enmascarados que mencionaré, tienen sus similitudes e inspiraciones en sus diseños como para ser representados en esta categoría. Los cuales son... Masked Hero Acid Su modo especial es destruir todas las cartas mágicas y de trampa que controle a tu adversario. Después, todos los monstruos que controle pierden 300 de ataque. Él tiene un gran parecido a Kamen Rider Ibuki y a Kamen Rider The End, además de que se notan las similitudes en las armas que éste posee. Es del atributo agua y es un guerrero nivel 8, y cuenta con 2600 de ataque y 2100 de defensa. Masked Hero Dian Es de las cartas más poderosas, destruye directo a un monstruo en batalla y lo manda al cementerio. Su parecido en los Raiders llega a verse como Kamen Rider Femme, la primer Raider femenina de la era Heise, ya sea por el color de armadura, casco y cómo se representa. Es del atributo tierra, tipo guerrero nivel 8, y cuenta con 2800 y 3000 de defensa. Masked Hero Go-Ka, su poder es el de acabar todos los monstruos del campo, además de que ganará 100 puntos de ataque por cada héroe que mande al cementerio. Este héroe tiene un parecido a Kamen Rider Kuga en su forma mighty, aunque también me recuerda mucho a Kamen Rider Garren, o pensándolo bien en Agito, pero definitivamente me voy más por Kuga. Es más, Go-Ka y Kuga son casi similares en el nombre. Este héroe es el atributo fuego, es un guerrero nivel 6, cuenta con 2200 de ataque y 1800 de defensa. Masked Hero Vapor, una carta invencible, pues no puede ser destruida por ningún efecto de cartas, facilitándole su victoria, y su famoso ataque es llamado Vapor Explosivo. Tiene una similitud nuevamente a Kamen Rider The End, o la forma Dragon de Kuga, o más bien Kamen Rider The Noh en Rod Ford. Es una carta a tributo nivel agua, tipo guerrero nivel 6, y cuenta con 2400 de ataque y 2000 de defensa. Masked Hero Dark Low, su habilidad al ser invocado es, si tu adversario añade a su mano una o más cartas en su deck, puedes desterrar a una carta al azar en la mano de tu adversario. Muy ingenioso y práctico la verdad, y pues no lo sé, Dark Low no me parece del arquetipo Masked Hero, si acaso Evil, pero sus razones son el tener una gran similitud con la raza antagónica, los Sword Notch de Kamen Rider Faiz. Es un monstruo del atributo oscuridad, guerrero tipo nivel 6, y cuenta con 2400 de ataque y 1800 de defensa. Masked Hero Divine Wind, su habilidad de esta es, tu adversario solo puede atacar con un monstruo durante cada turno, cuando este héroe destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puedes robar una carta. Es una carta muy buena y de mis favoritas. Su obvio diseño y parecido con el gran Sky Rider, es muy notoria por los colores que este posee y sobre todo su traje. Es del atributo viento, tipo guerrero nivel 8, y tiene 2700 de ataque y 1900 de defensa. Masked Hero Koda, tengo entendido que esta carta gana 500 puntos de ataque cada que vence un monstruo adversario, y también el de sacrificar a un héroe de cualquier arquetipo para fortalecerse más. Atacanion, tiene un gran parecido con Kamen Rider Cáucasus, o tal vez Kuga Rising Ultimate, aunque este último sería irónico por su atributo oscuro, pero esta carta es del atributo luz, es guerrero nivel 8, y tiene alrededor de 2500 de ataque y 1800 de defensa. Masked Hero Inferno, se desconoce su habilidad, solo apareció en el manga, y también se desconoce su tipo, pero es nivel 4, y cuenta con 1600 de ataque y 1000 de defensa. Hasta ahora una carta con bajos puntos. Tiene un parecido físico con Kamen Rider Kai'Sa, mezclado con Kamen Rider Iza, a mi perspectiva, claro. Masked Hero Duskrow, sus sombras le dan ventaja para atacar al oponente, es del atributo oscuro nivel 4, y con 1200 de ataque y 1000 de defensa. Bueno, ya vemos otra carta más baja todavía, su parecido medio lo veo como Dark Iva, o un poco de Kamen Rider Sassward, prosigamos. Masked Hero Anki, esta carta puede atacar a tu adversario directamente, puedes añadir a tu mano una carta mágica, solo puedes usar este efecto del héroe una vez por turno, y sí, esta es una de mis cartas favoritas del Masked Hero, además de que su parecido obvio nos deja claro que está basado en Kamen Rider Hibiki, la armadura, colores y el diseño totalmente atractivo visualmente. Esta carta es del atributo oscuridad, guerrero tipo nivel 8, y cuenta con los 1800 de ataque y 1200 de defensa. Masked Hero Fountaine, sin descripción o tipo disponibles, cuyo atributo es el agua y cuenta con nivel 4, y de 1000 puntos de ataque y 1400 de defensa. Tiene un medio parecido a Kamen Rider Knight. Y por último, Masked Hero Chaos, él es más bien como un héroe elemental, pero al ser invocado solamente de manera fusionada, se gana el arquetipo Masked. Está basado en Kamen Rider W, en el modo Funk Joker, del atributo oscuro, y también del tipo guerrero nivel 9, y cuenta con 3000 de ataque y 2600 de defensa, sin duda el más poderoso de aquí. Como curiosidad para todos los Masked Heroes mencionados, es que deben ser invocados de modo especial, con la carta cambio de máscara, aplica a todos ellos, ya que de no ser así, su invocación no podrá suceder. Uff, con estos datos y ver varias cartas en la realización del video, me hizo sentir con ganas de volver a tomar mi baraja, e irme a retar a viejos amigos como a los viejos tiempos, voy a tener que revivir todo eso, y con más razón, veré si por algunas convenciones venden esas cartas, o sea, son los Masked Hero, y creo que sí lo valen la verdad. Podrían decir algunos, que los Masked Heroes mencionados, son como una parodia, no lo creo, si formaran parte del mundo de las caricaturas, quizá lo consideraría, pues esta carta hizo parodia del juego en sí mismo en la serie, más bien, es un obvio tributo a los héroes de su mismo país, para recordarlos, y así reforzar la trascendencia que estos héroes, lograron en el pasado, inspiración, y respeto a las generaciones venideras, bueno, es una opinión claro. Y bueno chiquillos, aquí termina el video de esta semana, si te gustó dale like, comente, si deseas compartir, muchísimo mejor, suscríbete, y sabrás cada cuánto puedo subir videos, si acaso cada semana, quincena, mes, qué sé yo, ¿cuál fue su carta favorita? Y sin más que decir, soy Tensión de NG, nos vemos. Y sí, esta carta es su versión original, y no como la otra censurada con la que crecimos.